de la ciudad de Bogotá. Ocupémonos del COVID nuevamente. Las autoridades de salud reforzaron los controles a empresas y locales comerciales para frenar la propagación del coronavirus. Solo en Itagüí ya han cerrado 30 de ellos por no cumplir con los protocolos de bioseguridad, mientras que en La Estrella intervinieron un supermercado de cadena y aislaron a 40 trabajadores. Itagüí pasó de dos a superar los 100 pacientes activos solo en junio. Esto llevó a aumentar los controles y preocupa el alto número de unidades productivas en los que se han confirmado contagios. Todo en el territorio municipal de Itagüí hemos cerrado 30 negocios por hallazgos, en fallas o en casos positivos de los protocolos de bioseguridad. En Medellín, el caso más conocido de cierre es el de la Plaza Minorista. En La Estrella intervinieron un supermercado de cadena donde 40 trabajadores fueron aislados. Puede ser que tengamos la posibilidad de aislar todo el personal y sus contactos estrechos, pero que tengamos la capacidad adicional de que tengamos operarios suficientes para que la empresa pueda continuar. Esa evaluación la hace la dirección territorial y dependiendo de las posibilidades que tiene la empresa, pues toma la decisión. Las autoridades insistieron en el cumplimiento de protocolos por parte de las empresas y el autocuidado de trabajadores y clientes.